Las amenazas de este tiempo En firmamentos de pie Cada segundo es una muerte En un mágico esplendor Desde el presidio de esta iglesia Dios escapa al masacar Profana leyes y noblezas Y se vuelve realidad Donde irán las aves libres Contarán la soledad De los olvidados de este sol Soledad que quema Y que prende junto a vos Buen pastor de ovejas Con olor a libertad Los sacrificios de estos hombres Pronto se revelarán Profana chaca de impotencia Valorada al fin serás Donde irán las aves libres Contarán la soledad De los olvidados de este sol Soledad que quema Y que prende junto a vos Buen pastor de ovejas Con olor a libertad Fuego desde adentro Derritiéndolo inmoral Máscaras que caen Dejan ver la realidad Dejan ver la realidad Máscaras que caen Soledad de ovejas Soledad que quema Y que prende junto a vos Buen pastor de ovejas Con olor a libertad Fuego desde adentro Fuego desde adentro Derritiéndolo inmoral Máscaras que caen Y dejan ver la realidad Máscaras que caen 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 Máscaras que caen